Eutáfilo Música 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 Eutáfilo 내려 e coisa nosáo Matias Medina Música 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 Mовой pearl P燥 con el árabe Eustáfilo Sí... ...tú me dices de... ...dá que es por ahí... ...no me dices... ...me dices... ...que es lo que se hace... ...que es para escuchar un día con él El pecho... ...dá que es para escuchar... ...dá que es el día de hoy... ...dá que es el día de hoy Dónde está todo el día de Eustáfilo ...es... ...ahora que es vivo... ...y ahora que es condenante de lentes... ...a... ...marare y purú ¿Cuál... ...se... ...hay purú... y hipermetropía y licenciado min y que tú es guapú y coape de ese tipo de vota con este día por el duco con gustaf y lopé en donde era hay que hacer esa paga muy bien y ahora vamos a tener un poco de trabajo. Si hay un poco de trabajo, y mañana vamos a tener un poco de trabajo para que nos acompañe un poco de trabajo. Y mañana vamos a tener un poco de trabajo para que nos acompañe el trabajo. Si se sabe que no se le da bien, no se le da bien. Si lo que dice, no se le da bien. Si se le da bien, no se le da bien. Ya está, no se le da bien. Ya está bien. Pero también no se le da bien. No se le da bien. Ahhhh. ¿Uni... tele el celular? que ya lo sé aparte el cuerpo de hipermetotrofia sí ahora no se pierden para mi hall este es el glucómetro ahí está ¿cubes? 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 ya tienen ww 1ª En H Ll A B E I N B E N D E FAMILIA P E OUEREK O AMBA ASU STE ZAPE WA AN DEI SHA Gilchua , Gilchua Omano Wib E XI A AXH E OUEREK O AMBA ASU GESA LEGEO el examen físico signos vitales el examen físico 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Nahanui Qua? Nahanui Qua? Nahanui Lo último? Nahanui Hoy vamos a empezar Ya? Nahanui 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 Nahui 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 Luego vamos a dar un diagnóstico con cataratas Entonces, esta es la petición y petición para hacer una cirugía Pero esta es la petición y una cirugía En la ciencia que está en la ciencia es una cirugía papelón, y hay otro papel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.